¿Cómo tener una sonrisa más intrigante? ¿Cómo tener una sonrisa más interesante al punto que el receptor piensa que es una sonrisa individualizada solo para ellos? Vamos a ver cómo hacerlo y es especialmente útil en el mundo profesional ya que te dará bastante credibilidad, algo que te resultará bastante práctico. Tengo la carta de una suscriptora que me escribe porque al parecer trabaja en una industria en donde las apariencias son demasiado importantes y necesita trabajar sobre su sonrisa, cómo aplicarla efectivamente con potenciales clientes ya que de este contacto depende bastante que ella tenga éxito con esos prospectos a futuro. Así que vamos a ver qué es lo que puede hacer. Ella detecta que su sonrisa es el problema y que si trabajara sobre esto, sus habilidades incrementarían enormemente entregándole mejores resultados. Así que empezamos leyendo la carta de la suscriptora que dice así. Hola coach, ¿cómo te va? Espero que la estés pasando increíble. Me llamo Ana y soy de República de Panamá. Te escribo con la siguiente pregunta. Me considero una mujer exitosa en mis relaciones, tanto en el área personal como la profesional. Siempre estoy buscando ver en qué puedo mejorar. Así es como me topé con tus videos hace unas cuantas semanas y vengo siguiendo tus consejos que me han sido bastante útiles. Solo debes recordar que debes repasar una y otra vez el contenido de los videos. Cuando veas un video, vuélvelo a escuchar, vuélvelo a poner. Mientras estás haciendo alguna cosa, ponte los audífonos y vuelve a repasarlos. Solamente retenemos de 7 al 10% de lo que estudiamos por primera vez. Así que el repaso es bastante importante para asimilar esa información y puedas aplicarlo como segunda naturaleza. De eso se trata. No puedes intentar recordarlo cuando más lo necesitas. Debe ser instantáneo. Bien, seguimos leyendo. Verás, soy una ejecutiva de algo de alto rango en la empresa donde trabajo y para mí es muy importante establecer relaciones a largo plazo con mis clientes. En este mundo, las apariencias lo son todo. Como dice el dicho, como te ven, te tratan. Y esto es más cierto que nunca en mi rubro. En líneas generales, nuestros clientes buscan ejecutivos en quienes pueden confiar y con quienes pueden mantener un vínculo profesional perdurable. El poder de las primeras impresiones puede ayudarte a aprovechar muchísimas oportunidades, ya que las personas te juzgan en esos primeros segundos de haber puesto sus ojos encima de alguien. Entonces, la sonrisa adecuada puede ayudarte a atraer y hacerte ver como una persona más intrigante. Hacer que las personas, de hecho, vengan a ti solo por el poder de una sonrisa. Y muchos te recordarán por tu sonrisa, por la forma como los impactaste en un primer momento. Entonces, esto en conjunto, la sonrisa con un buen contacto visual y una buena postura, tienen un efecto muy impactante si dominas una que otra forma de tener una mejor postura, un buen contacto visual y una buena sonrisa. No es mucho, pero hay que hacerlo bien. Y eso lo adquieres con un poco de práctica. Entonces, tu credibilidad puede ser seriamente afectada si estos elementos no los dominas. Una sonrisa efectiva, un buen contacto visual, buena postura. En este caso, vamos a ver cómo hacerlo con una sonrisa. Así que seguimos leyendo la carta del suscriptor. Hace unas semanas, durante un entrenamiento, nos grabaron para que podamos detectar cómo es nuestro acercamiento a los clientes. Fue aquí que me percaté de que me veía muy mecánica a la hora de conocer a nuevos prospectos e incluso al saludar a quienes ya conocía. Siempre que tengas la oportunidad de observarte en video, de alguna u otra manera, es fuertemente aconsejable. Encuentra la manera de grabarte. Quizás consigue una cámara o un celular extra que tengas por ahí para que mientras estés haciendo llamadas, simplemente lo coloques y te grabes y luego repases esos videos. Llega un momento en donde te olvidas que la cámara está grabando y si continúas tu día interactuando, eso te va a ayudar enormemente. Quizás tengas una reunión con amigos y puedas decirles que vas a grabar por temas que estás ensayando y repasando tu lengua corporal. Y solo sigue con tu reunión mientras dejas la cámara grabando para que luego puedas percatarte de cómo estás, cómo te ven los demás. Eso te va a ayudar enormemente. Yo hago eso hoy en día con los videos de YouTube que grabo y tengo esa ventaja. Puedo ver estos videos y observar y hacer correcciones, ver que estoy haciendo mucho de esto o muy poco de esto. Y soy un poco más consciente que las personas en general y eso me da una ventaja. Me da el poder de hacer correcciones. Así que la misma recomendación te voy a dar yo a ti. Aprovecha cualquier oportunidad que tengas para grabarte y verás que serás más consciente de lo que estás haciendo mal. Sé que esto es algo que muchas personas odian, verse a sí mismas en cámara o escuchar sus propias voces. Pero es un paso que muchos necesitamos dar si realmente quieres mejorar, si es realmente lo que buscas. Seguimos leyendo la carta del suscriptor y a responder el consejo que le voy a entregar. Pero no te olvides de separar 15 minutos de llamada conmigo en coachsocial.net para enterarte en qué consiste el programa Socialmente Increíble, donde te enseño uno a uno a través de coaching cómo convertirte en una persona más carismática, con confianza y los fundamentos de las habilidades sociales para que aprendas a tener éxito en tu vida personal y profesional. Seguimos. Creo que puedo ser muy exigente conmigo misma, pero veo que soy muy mecánica o muy fría en mi acercamiento. No siento que causo un gran impacto y esto es algo que me gustaría cambiar. Para ser precisa, esto ocurre en el momento exacto cuando saludo a alguien y me conoce. Es algo acerca de mi sonrisa. ¿Qué sugerencias me puedes dar para mejorar y tener un acercamiento más cálido con las personas? Gracias por los excelentes consejos. Reduce ligeramente la velocidad a la que sonríes. No entregues una sonrisa inmediata como si cualquiera fuera el beneficiario de la misma. Y me refiero a que en vez de eso, que veas a la persona por un segundo o dos e intentes asimilar su personalidad, su persona, en ese instante, en ese segundo o dos mientras te tomas ese tiempo extra que muchas personas no se toman para que luego permitas que una cálida sonrisa inunde tu rostro como si hubieras reconocido a una persona muy agradable de repente. Esta pequeña diferencia, esta ligera demora, convence a los demás de que tu sonrisa es genuina y solo para ellos. Y esto es especialmente cierto para el mundo profesional y aún más cierto para mujeres profesionales. Las hace ser mucho más creíbles. Hay todo un estudio al respecto que se hizo sobre las mujeres profesionales que demoran un poco más en sonreír y cómo esta ligera demora las hace ver un poco más creíbles. Así que intenta ensayar esta ligera demora en tu sonrisa y verás el mundo de diferencia que hace cuando ves a una persona, asimila su personalidad y luego sonríes versus entregar esa sonrisa por doquier sin medir a quién se entrega. Verás la diferencia y bueno, si puedes, si tienes buen feedback, buena retroalimentación, escríbeme para contarme cómo te fue. Este es el consejo que te doy. Practícalo una vez que lo hagas unas cuantas veces. Será un poco más natural. Es solo cuestión de números. Recuerda, la repetición es la madre de toda habilidad y eso es lo que estamos intentando conseguir aquí. Así que coméntame cómo te va. No te olvides de visitar coachsocial.net para separar tu llamada. Recuerda, como siempre, que eres increíble y demora un poco más esa sonrisa para que veas los resultados muy efectivos. Nos vemos en el próximo video. Chau y espero que te haya gustado.